hola amigos de youtube como estáis les habla su amigo vanette el día de hoy les traigo el resumen de todas las novedades que se vinieron al juego después de la actualización 21 de enero sin más floro comenzamos bien nos damos cuenta que el evento de regreso a poniente ha vuelto a los servidores así que si tienes amigos o contactos que ya no jueguen y te den acceso a sus cuentas es la oportunidad de que le brindes tu código y con ese código accedan a la cuenta que van a regresar y por ende tú vas a adquirir muchos puntos de compañero no lo más destacado es el cofre de exterior raro que siendo un jugador free to play te va a ayudar bastante a conseguir el castillo o marcha que tanto anhelas te recomiendo que hagas este evento a través de la ayuda de la cuenta de algún amigo bueno lo siguiente en los castillos es que los castillos ahora tienen un nivel y por cada nivel que aumenta nos otorgan estadística no vemos qué en bonificación activa ha aumentado un poco nuestras estadísticas tenemos que subirlo a nivel 5 para que se vea un cambio no bien también el evento que estaban anunciando desde año nuevo ya está vigente con una diferencia es que no no está en el exterior sino que tú tienes que acceder a esta interfaz llamada batalla de esos le das clic a navegar hacia el este y te teletransportarás como si estuvieras jugando un aseo de invernalia o un aseo de ciudad campeona y al estar adentro tienes que hacer rally a los generales y al jefe en turno que esté hasta que le mates todas las tropas no vas a obtener recompensas por eliminaciones esto es cuando haces realiza los generales y a los jefes y esto de acá de puntos individuales es cuando matas cualquier tipo de tropa ya sea en un rally un individual puedes matar a los dodraki vamos a entrar para enseñar todas las tropas que existen estos dodraki es para farmear puntos individuales los 10 millones de tropas y esto de acá los generales son para quedarte posicionado en eliminaciones que es al final del evento podrás tener estas recompensas y cobrarlas no bueno si quieres regresar dale clic acá donde dice regresar a poniente y tele teletransportarás las tierras de poniente obviamente no bueno también nos han anunciado que el evento que reemplazará busca tesoros se aperturará el 24 de enero así que ese evento ya que vas a poder obtener recompensas muy importantes muy buenas y por último una comandante de lanceros ha venido al juego que se llama daena nos otorga 50 por ciento de ataque de lanceros 25 por ciento defensa total y un 25 por ciento de índice de contraataque de infantería versus lanceros reducida esta comandante va a ser principalmente la lanza línea principal porque lanza línea secundaria la defensa total como que no la aprovechas y el índice de contraataque tampoco tiene que ser lanza enfrente para que aproveches los tres atributos que se ofrecen no si es lanza de segunda línea sólo aprovecharías el ataque de 50 por ciento bueno esas son todas las novedades que se vinieron al juego espero que la información les haya servido les haya gustado por favor dejar un buen like si fue así no olviden suscribirse a mi canal enviar una sugerencia a la caja de comentarios y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada nuevo vídeo que ha hablado vanete y conmigo será hasta la próxima bye bye cuídense